Si yo tengo como meta adquirir un net worth de 20 millones de dólares y me quedo corto por 50%, son 10 millones, todavía estoy ganando. Si quiero leerme 40 libros en el año y termino leyéndome 20, porque fallé por 50%, me quedé corto, pues todavía estoy ganando porque leí bien. Y así sucesivamente. A mí me aterran mis sueños, son tan grandes que muchas veces los cuestiono a diario. No es tu trabajo satisfacer el ego de otras personas mediante bajarle a tus estándares porque otra persona no tiene el valor de decir estos son los que yo quiero y los que tengo para mi vida. Huele a siempre que muchas personas te quieren ver bien hasta el momento en el cual eso signifique que tú estés un poco mejor que ella. Ahí es que empieza ahora. Dicen que los sueños son para los dormidos. Y esto es porque sí hay que soñar, pero sobre todas las cosas hay que ser un hacedor, hay que levantarse e ir tras ello. Y es que cuando yo crecía, me hacían pensar que soñar en grande era muy bueno. Nosotros crecemos y tenemos una programación, ¿verdad? Y eso, aunque queramos distanciarnos de ello, es una realidad. Muchas de las cosas que nosotros creemos hoy es porque fueron inculcadas en nuestro subconsciente desde bien temprano. Y ir a una tienda y escuchar a padres decir, nosotros no tenemos dinero para eso. No hay chavos para eso. Ahí solo van los que tienen dinero. O ese lugar es para millonarios. Poco a poco nos iban distanciando de esas cosas que nosotros queríamos y de esos sueños. ¿Qué tan grande sueñas tú? ¿Acaso piensas que todos los que llegaron, por ejemplo, a la Liga del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico, no querían en algún momento jugar en la NBA? Ellos estaban soñando en grande. Y quedarse cortos, ¿verdad? Fue llegar a la mejor liga de Baloncesto de Puerto Rico. De ellos no estar soñando en grande, no hubiesen logrado llegar a la mejor liga de Baloncesto de Puerto Rico. Así que hasta por principio, ¿de qué lograremos alcanzar si soñamos en grande? Aunque nos quedemos cortos, soñar en grande es un gran activo. Si yo tengo como meta adquirir un net worth de 20 millones de dólares, si me quedo corto por 50%, son 10 millones. Todavía estoy ganando. Si quiero leerme 40 libros en el año y termino leyéndome 20, porque fallé por 50%, me quedé corto, pues todavía estoy ganando porque leí 20. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que lamentablemente cuando nosotros hablamos de nuestros sueños frente a personas que han sido frustradas por el sistema que nosotros vivimos, nosotros les hacemos incómodos por soñar en grande. Suelen decir cosas como tienes que ser realista, ten los pies sobre la tierra, eres un soñador, estás loco. Esas son cosas que vas a escuchar y se debe a distintos factores. Muchos de ellos tienen que ver con cada paso que has, cada meta que logras o cada sueño que te propones. Es un recordatorio a las personas de que a lo mejor ellos no están soñando lo suficiente o que no están soñando en grande. A mí me aterran mis sueños. Son tan grandes que muchas veces los cuestiono a diario. No obstante, voy tras ellos. Voy tras mis sueños todos los días. Y no me está malo hacer a dos o tres incómodos cuando ponga mis sueños sobre la mesa. Pero al cabo del tiempo, aprendes a no tratar de forzar pensamientos que son redondos en mentes que son cuadradas o rectangulares. Es algo que no funciona. Cuando tenemos esto presente, muchas cosas comienzan a moverse a favor de nuestros sueños. porque les restamos importancia a lo que la gente piense. ¿Por qué quieres tanto? Es una pregunta que he escuchado demasiadas veces. Y es que la ambición en algunas mentes, la ambición de querer más, el cierto es que la mentalidad del ser humano está diseñada para nunca estar satisfecha. o no saber decir basta. Pero desde mi punto de vista, siempre y cuando lo que logramos esté acompañado con una dosis saludable de insatisfacción, todo va a estar bien. Y no es porque seamos inconformes o no porque eso le abra la puerta a la incapacidad de disfrutarme lo que tengo en la mesa hoy. Sino que esa chispa de querer ese poco más, de tener esa otra meta, de querer mirar al futuro con otras aspiraciones que tenemos, es lo que nos hace ser humanos. Es esa chispa que nos hace levantarnos todos los días. Cuando no disfrutas lo que tienes enfrente por lo que quieres alcanzar, ahí se convierte en un problema. Estás más ofuscado en el futuro de lo que estás en el presente. Pero no hay nada malo en tener metas y ambiciones. Por el contrario, yo argumentaría que una persona que no tiene metas, que no se traza metas, que no tiene ambiciones, que pese a lo que ha logrado, no quiere decir yo he logrado esto pero quiero lograr esto u otro. Continuamente no hay tal cosa como querer tanto. Una persona que no se traza metas, yo diría que en algún momento se va a sentir incompleto. Y que tengan esto bien claro, tu luz no debe opacar a nadie. Si la otra persona está brillando lo suficiente, tu luz no tiene por qué opacar a nadie. Así que eso de bajarle a tus ambiciones porque otros se sienten menos nunca va a ser algo que yo vería como correcto. no existe la necesidad de bajarle a tus metas y a tus ambiciones porque otros se sienten menos. No es tu trabajo levantar la autoestima de otras personas, de otros seres humanos. Ese no es tu trabajo. no es tu trabajo no es tu trabajo satisfacer el ego de otras personas mediante bajarle a tus estándares porque otra persona no tiene el valor de decir estos son los que yo quiero y los que tengo para mi vida. muchas veces ellos quieren disminuir tu sueño y es porque ellos han tropezado con la complacencia y a la misma vez el que tú tengas esa meta y esa ambición y el que ellos sigan en ese mismo lugar es casi seguro de que en algún momento tú rebases el nivel en el cual ellos se encuentran. Recuerda siempre que muchas personas te quieren ver bien hasta el momento en el cual eso signifique que tú estés un poco mejor que ellos. Ahí es que empieza a dolerle. Así que no le pare, no le baje ni un chispito. eso de que there is such thing como querer demasiado no le baje. Siga dándole, siga queriendo, siga teniendo sus ambiciones que al final de eso trata la vida. Siempre y cuando sea algo saludable y no dejes de disfrutar el presente por lo que quieres mañana, sigue dándole que las metas son necesarias y las ambiciones también lo son. Mindset, gracias por estar aquí. Como sigues en todas las redes sociales como sea el index.pr o te quites o sea por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!